Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre nuestra pasión, el vino. ¿Sabéis cuánto nos gusta traeros zonas productoras que sean menos conocidas y también pequeños elaboradores que lo tienen un poquito más difícil para darse a conocer? Hoy lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a medias. Y lo vamos a hacer a medias porque nos vamos a Rioja, a Rioja Alta concretamente, que no podemos decir que sea una zona desconocida, pero sí os traemos a un muy, muy pequeño productor, que es este, que vamos a acatar, es probablemente el más singular. Viene de un viñedo singular, catalogado como tal por la denominación de origen calificada de Rioja. Es el Remín de Viñedo Singular 2017 y estoy convencida de que nos va a encantar. ¿Vamos? Como siempre empezamos echándole un vistazo al color del vino y la tonalidad. Tiene un precioso color rojo, cereza, granate. No parece excesivamente tupido, no es una capa media, puedo ver bien mis dedos. Al sol vemos que tiene tonalidades rojizas y por todo lo demás es un vino precioso, muy bonito, muy limpio, que invita a que lo catemos ya. Empezamos con la nariz y siempre es bueno hacerlo sin mover la copa. Copa parada, que se llama. Este vino ya, bueno, ya desde ahí tenía una intensidad increíble. Según me lo he ido acercando es como, ¡guau! Cuantísima fruta hay en este vino. Y es una fruta curiosa porque, aunque es fundamentalmente roja, de momento no vuelo otra, el punto de maduración no es igual porque me están saliendo notas ácidas, como de las famosas y de las cerezas crujientes, pero me están saliendo también más maduras, como ya ya estamos hablando de una cereza en licor, y ahora sí que me está pidiendo movimiento, y con el movimiento me salen pinceladas lácteas. La fruta se va haciendo gradualmente más bolosa. Lo está recordando muchísimo al caramelo duro. Más cosas quiere contar. Y es que tiene una cantidad de árboles, con sus ramas, sus hojas. Este vino es muy parlanche, pero habrá que empezar con la boca en algún momento, ¿no? A por ella. Mmm, qué entrada más frutal también. Y muy, muy fresca. Y es curioso, porque, aunque tenga una sensación muy, muy fresca en la boca, la fruta no es esa fruta roja crujiente que teníamos en la nariz. Es una fruta tanto roja como negra, pero más madura. Si supierais la deliciosa sensación de terciopelo, que envuelve ahora mismo mi boca, mi paladar, mi lengua. Es maravilloso. Y además de la fruta roja y negra de la que hablábamos antes, están muy claras también las especias. Yo diría que el clavo y la canela. Es un vino con una gran frescura. Esa sensación de frescura no para desde el primer momento hasta el final. Pero yo quiero que ahora mismo volvamos a la nariz, porque quería contaros muchas cosas antes y estoy convencida de que ya están aquí. Empezando por la delicadeza de las flores violetas. Sabéis que a mí me pierden los pétalos de lavanda, pero se hace un poquito más serio. Me salen notas ahumadas que le dan muchísima elegancia. Y una chispita de anís, de anís estrellado. Eso le da alegría. Pero no os creáis que se queda aquí. Ahora es como subir al pico de una alta montaña. Tenemos aquí esas hierbas aromáticas que solo crecen en los picos más escarpados. Pero es que luego en contraposición nos sale la concentración del galiz negro. Es tan curioso, increíblemente perfumado, muy fragante. No os pide más boca. Es un vino con un tacto súper vibrante. Tiene un equilibrio muy muy bien conseguido entre un tanino brioso y goloso y una chispeante acidez. Sabéis, los que ya me seguís, os lo he contado varias veces, el buen equilibrio entre el tanino y la acidez lo que nos va a dar es casi una promesa, casi una garantía de evolución del vino. A mejor, a todavía más matices, a todavía más complejidad. Pero además, quería añadir este equilibrio en boca. Lo que nos da también es que siendo un vino con una estructura bastante considerable, no nos pese, no canse y que siempre tenga esa maravillosa acidez de principio a fin. Por eso yo os digo que este es un vino para las grandes ocasiones a un precio realmente de risa. Si yo me pongo a pensar con qué me lo tomaría, lo primero que me viene a la cabeza porque caja perfectamente con su frescura, con sus matices y por supuesto con su calidad, es un gran steak tartare. ¿Lo conocéis? ¡Wow! Este vino con steak tartare está que te mueres, lo digo en serio. Pero, sigamos. Más cosas. Por supuesto, carne, yo no lo puedo evitar. Un tierno solomillo, un gran entrecote. Bueno, esos cortes japoneses de carne de Kobe. Y ya, si lo llevamos al máximo, ¿habéis estado en esos restaurantes ahora que se especializan en carnes maduradas 30, 45 hasta 65 días? Con cualquiera de ellas, esta pequeña joya haría un juego de prestidigitación. Yo os pido que lo comprobéis. Creo que no os vais a encontrar con muchos vinos con tanta finura y tanta elegancia por el precio que tiene este. Y desde luego, os invito a que lo descubráis. ¡Hasta la próxima!